...la piel, y va creando la piel nueva. ¿Está bien? Aquí en este caso me quiero presentar a un hijo, un hijo de Cristiano Ortiz. A ver, si todos le dan a nosotros, como son budistas, se hablan de Cristiano. Hijo del Cristiano, hijo del Cristiano, hijo del Cristiano. Entonces, ahí viene mi hijo, Cristiano Ortiz, y como te digo, viene grabado con un panda, desde el Muey Sinaloa, a grabar su chiquito, y es un primer pozo que se llama, y es el linda y es el tal, no, 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 pero Honduras que vean, pero hoy en ton, a veces les gusta, y cuando más les gusta, perdón. ¿Ya llegan a que piensan? Vamos ver. A ver, ya es el rico. Vente a gustarme en tu mar, un ángel, pero no sé imaginarme. Solo me gusta mi corazón y a mi bella, y a la luz de tu cabeza, 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 y a la luz de tu cabeza. Solo me gusta mi corazón y a la luz de tu cabeza, 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 y a ¡Suscríbete! 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 Aquí ya, aquí ya te acaban de mandar un mensaje, ya está el punto, va a ser que el otro equipo dice, guau, ¿qué haces el monstruo? Aquí como si me la cantaras a mí, deja tu número aquí y estoy, Ale, mándame un beso, ay papá, a ver, ya te acaban de mandar un beso, ahí estamos, ahí estamos, esos son los niveles, pues no te la saques, pero para que vean, no me mientas, la cántalo y ya no, 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 y ya no en el mismo que tienen sus parecidos, como los hijos, ¿no? En el final ella era, este, ella era su padre, era su hermano, yo tenía un hijo de mi papá, le venía a Omar. A veces, este, estamos hablando, ¿no? De, tipo, la arroñadora, traba un canito de parecidos, un mismo disco, claro, porque siempre había la misma, la misma niña, la misma, el mismo músico, la misma constructora, este, y le digo, pero, Carlos Encima tiene su, su toque, tiene su música, la verdad, este, yo he tenido, te digo, desde el 2003, que estamos componiendo, ahora este video, su video, este, he tenido mucha, he tenido mucha, pero mi música más grande, yo creo que ha sido, mis ganas de hacer algo, y de dar algo, para mi pueblo, para mi estado de la lista, y yo pienso que apenas, ahorita, este, a pesar de que ya me he lavado, te digo, de una edad, de una misma vista, entre ellos, de un pueblo, 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 que no me han hecho nada, 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 con la mujer con la mujer es la causa de la mujer de la mujer de la mujer de la mujer y a mí es muy poca no, no, no es muy infiliante no, te digo es un libro que he contado con la próxima de que en la santidad en la santidad no, 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 no la santidad ya, la santidad es un poquito no, que hay gente que explica de los que hago en la vida de los que con el conflicto con la ley con la ley que me diga que hay un conflicto con el conflicto En Mista, no vamos a hacer en Mista, así, en Mista. Oye, amigo, ¿no te gustará que...? Oye, amigo, ¿no te gustará? Llámese a un poco. No te gustan. Ya nos dicen, no, yo dije, ¿qué guapos, qué guapita nos va? Ahora ya, ya vale, está en Miren, no lo preparan. No, no te crean. Una vida buena. Dice, bueno, dile a Barranquil, que quiero ser tu nuera. No, nos dice, no es verdad, pero queremos cargar a nosotros. que es una cosa. Padre e hijo, aparte no estamos escuchando ya a posicionar el turismo, no, yo yo te he escuchado que no, es un amigo, 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 pero espero ya después que por ahí vete en la televisión, en otros lugares y en los niños que yo soy también aquí un programa, el verdad que no, tampoco es balance. Vamos a subirlo y de hecho, tenemos ya, y yo ya te he hecho un gran tiempo y todo que ya te va a subir como tú eres tan unidad tenemos que ir trabajando y los muchachos pues nos ponen en cuenta de que ya nos siente uno ahora que ya tiene su mundo pero no hay que ir trabajando con los muchachos y los muchachos y los que aquí la van a estar programando que ya tiene una calidad de vivir y ya se va a estar trabajando y que se llamen y que tengan un gusto en mi preso y pues con todo gusto que no se gusta la mayoría de la mayoría de los niños y que no se puede ya ah ya ya oye oye yo y 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